Cada día me parece un secuestro. Una ofensa. Cada día de trabajo, de no libertad, de horario y de obligaciones, lo sufro como un ultraje. Mi dignidad disminuye día a día. Yo disminuyo. De mi orgullo antiguo no queda ni la sombra, ni el humo. Tampoco me es grato su recuerdo. Ya no quiero alimentar esperanzas. Me aflige la posibilidad misma de la esperanza. Me niego a pensar. Los pensamientos me asquean. Se parecen demasiado los unos a los otros. Siempre están celebrando alguna muerte. Aborrezco al sol cegador, al sol ciego, y solo, y mudo, y vano. Las noches dejaron de antojarse me bellas. Cierran un día de servidumbre, y anuncian la servidumbre del día siguiente. Los cabellos, más blancos. Los ojos, más hundidos. Las ilusiones, que también envejecen, parecen aún más hartas de mí que yo de este gran cansancio. Si es un dolor lo que me acosa, ese dolor se ceba en la cabeza. Del corazón yo no sé nada. Creo que huyó, o que nunca me avisó de su existencia. A lo mejor todavía habita en mi pecho, pero es como si jamás hubiera latido.